Hola y bienvenida al espacio de Aurelia Flores, quien se dedica al tema Ama a tu Niño Interior, ya que todo adulto primero ha sido niño y los conflictos que podemos tener como adultos simplemente es una desconexión que hemos tenido con papá o con mamá. Y ahora estamos en cuarentena, estamos en casa, tal vez te quedaste con la pareja, con el novio, con el esposo o con tus padres, cada uno se quedó en algún lugar con un grupo de personas y las 24 horas estamos muy conectadas porque no podemos salir de casa, ¿verdad? ¿Te resuena? Obvio que sí. Entonces, pensando en ello y por la ley de siembra, quiero hacer un acto de amor con cada uno de ustedes. Voy a regalar 15 libros en PDF para las mujeres y los hombres que quieren trabajar en esta cuarentena en sus emociones. Toda relación se sostiene por emociones, emociones que acercan al placer o emociones que acercan al dolor. Entonces, quiero compartirte ocho pasos, ocho estrategias, ocho herramientas de PNL para poder gestionar estas emociones con tu pareja. El libro que les voy a regalar es esta, es ¿qué hago si elegí mi pareja? Ocho pasos para consolidar tu matrimonio, tu relación de pareja, tu relación de noviazgo. Entonces, desde la responsabilidad y sobre todo desde el amor, vas a encontrar en este libro, es muy sencillo, tiene un lenguaje narrativo, son ejercicios prácticos que le han funcionado con las parejas que trabajo y con mi persona en mi vida matrimonial. También, uno de los capítulos habla sobre el amor propio, cómo podemos amarnos más, ya que en términos de Luisa Gei, no hay nada que sanar, simplemente es amarnos y aceptarnos tal como somos. El otro paso es dejar las expectativas. No lo sé para marzo qué expectativas tenías, sin embargo, hay una realidad que está pasando, el COVID-19, ha hecho que la economía, que nuestras relaciones y que todo se reestructura. Y lo mismo pasa en una relación. Entonces, en el capítulo 2 vas a aprender cómo dejar las expectativas. En el capítulo 3 vamos a reconocer que nuestra pareja es simplemente nuestro espejo y nos muestra las partes que brillamos y nuestras oscuridades, la oscuridad que uno tiene, la pareja la muestra. Y estos días que va a ser en convivencia, te lo va a mostrar. Y para ello te invito a que leas el libro y que descubras que sí se puede gestionar. El otro paso es que hoy más que nunca es momento de hacer lo que realmente te apasiona, el don y el talento que tú tienes, ponerlo a servicio. No sé qué va a pasar en la economía, en el trabajo, en donde estamos, sin embargo, tú tienes, tú has nacido con un don, con acciones específicas y ahora es momento de explotarlo. Otro punto es realizar el plan económico. Ahora que ya no tenemos un pago del Estado, si hemos trabajado en alumnación pública, es hora de emprender. Y hábitos del matrimonio, qué hábitos puedes incorporar en tu relación para que puedas disfrutar. Entonces, son ocho ejercicios, son ocho pasos que va a permitir que tu relación, esta cuarentena, se consolide desde el amor. Y sobre todo, que puedas disfrutarlo, así como un corazón, como un niño con un corazón abierto. Entonces, si quieres hacerte creadora del libro en PDF, debajo de este video, házmelo saber, quiero el libro. Y deja tu correo electrónico o WhatsApp para poderte enviar. ¿Sí? Comparte este video. Recuerda que son 15 libros por WhatsApp, 15 libros por Instagram, por Facebook y por todas las redes sociales. Entonces, a disfrutar y gracias. Recuerda, todo pasa y la forma de mantenernos en vibración alta es simplemente siendo agradecidas y conectarnos con el corazón. Conectarnos con nuestro niño interior. Gracias.